Me engañaron, me dijeron que había un tercer lugar, un lugar de espera llamado Purgatorio, donde iba mi alma si yo moría en una vida de pecado. De ahí, nueve días de rezo eran suficientes para que mi familia pudiera sacarme y llevarme al reino de los cielos. Pero busqué en toda la Biblia la palabra Purgatorio y no la encontré. Más bien, encontré el relato de Jesús sobre el rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un méndigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el méndigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envíe a Lázaro para que moje la punta de su dedo con agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá, pasar acá. Al morir, el rico pasó directo al Hades, al infierno. Allí sufre un terrible tormento al punto de anhelar una gota de agua en su lengua para calmar la sed, la calor por el insoportable fuego eterno. Y Lázaro, el méndigo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. No mencionó allí Jesús ningún lugar de espera. Y vea usted tan exacto, tan detallado que fue Jesús, que también relató que el infierno y el cielo eran separados por una gran cima, que nadie podía cruzar ni de aquí para allá, ni de allá para acá. Es lógico. Si hubiera un tercer lugar, un lugar de espera, un purgatorio, donde espera mi alma los rezos de mi familia para poder llegar al cielo, entonces me dedicaría a tener muchas mujeres. Robaré, estafaré, mataré, mentiré, me ahogaré en el alcohol, destruiré hogares, haré todo tipo de pecado que se me cruce a la mente. Y cuando muera, me hacen el gran favor de rezar nueve días por mi alma. Así Dios me perdona y me lleva al cielo. Por favor, la salvación es personal. Si muero sin Cristo, voy directo al Hades, al infierno donde hay rechinar de dientes. Pero si muero obedeciendo a Cristo, soy partícipe de su gracia de salvación. En Hebreos 5.9 encuentro Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es tan sencillo. ¿Por qué te dejas engañar? ¿Quién te dijo esa mentira del purgatorio? ¿Por qué no le pediste un respaldo bíblico? Pero yo hoy te estoy quitando la venda de los ojos. De aquí el salvarte está en ti. Tú decides obedecer o desobedecer. Me engañaron. También me dijeron que si el Padre no me escuchaba, también podía acudir a santos canonizados por hombres para que ellos intercedieran por mí. Pero lea esto. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Así que queda claro. San Jorge. No puede salvar a este Jorge. No hay otro mediador. Jesús es el único mediador entre usted y Dios. Solo Él es el camino, la verdad y la vida. Yo no voy al Padre si no voy a por Él. Te digo esto con respaldo bíblico. Para que no te engañes. No sigas reglas. Direcciones de hombres sin respaldo en la palabra de Dios. Si estas palabras no te las estuvieses respaldando en la palabra de Dios, tenlas por basura y mentira de hombre. La verdad te da libertad. Lee. Escudriña. Y sigue a Jesús. Él es el modelo a seguir. Y cierro con esto. El Señor no retarda. Da su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios espera por ti. No quiere que perezcas. Da el paso. Hoy podrías morir sin Cristo. Y como exhortación. Escucho al sacerdote. Que se hace llamar padre. Y al pastor que se hace llamar padre espiritual. Pero leí esto. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra. Porque uno es vuestro padre. El que está en los cielos. Ten cuidado tú. Idolatrando hombres. Y siguiendo sus doctrinas y fundamentos. Como si fueras carreta. Escudriña. Lee. Aquí está la verdad. Que nadie te engañe.